No tiene hora de llegada a la palma Quiere joder, el cuerpo se lo pide Ella no está pa' aplicarse Tampoco escucharte, no hay na' que lo impide Conozco su picalía, toda su fantasía En la cama solo le gusta el dolor Si coincidimos donde sea Sin problema hago la labor Y es que tú quieres Antojarte de lo que no se debe Tú me tientas pa' así No tienes que hacer mucho pa' convencerme Una fotito sin ropa me mando Yo le envío dos pa' que empiece a tocarse Me tiene en su cárcel Estoy loco por ver tu piel en mi hombro Si no te quitas esto nunca va a acabarse Es que la story se ha dedicado Pal cuatro y seis nueve sabe matemática Tú la ves siempre arreglada, nunca básica Piché al trabajo pide excusa médica Y le digo No tardes No tardes No tardes A ti te encanta provocarme Porque sabes lo fácil que caigo y le digo No tardes No tardes No tardes No tardes No tardes A ti te encanta provocarme Porque sabes lo fácil que caigo Lo que tú quieres No tardes No tardes Lo que no se debe No tardes Bebe Llama a la babysitter Que cuide a los nenes Que no hay hora de llegada Quiere perreo y no quiere dormir No piensa quedarse acostada Cuando se trata de bailar sobre a mí Le gusta la hookah y los shows de tequila La musicista chila, no corre por pila De la discoteca nunca se jubila Solamente yo a ese booty le vigila Queda de hacerlo abajo de las estrellas de Roll Royce No me dejo choice Aún escucho su voice Como ella me gritaba Me gustó su noise Quisiera repetirlo, mami, yo Y es que tú quieres Antobarte lo que no se debe Yo me entiendo pa' ti No tienes que hacer mucho pa' convencerme No hay nada Ey Ra Bo Alejandro Y no H Tú ya Ra Bo Alejandro Don't you know Que nos vi Dime la crisis Y no Lache México en la casa P.R. Ey, hey Apretao, apretao, afén caao, afén caao Gracias por ver el video.